Hoy cometeremos una locura Bienvenidos a Unmantai Y después de dos horas de camino Hemos llegado ya aquí al pueblo Que estamos a una sola hora de llegar a la laguna Umantai Aquí estamos desayunando Hemos salido muy temprano a las 4 y media de la ciudad de Cusco Y estamos llegando acá a las 6 y media Casi 7 aproximadamente Estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar Vamos a llegar a casi 4.500 metros sobre el nivel del mar A llegar a esta laguna maravillosa Así que vengan con nosotros Nos encontramos en el desayuno Que es un desayuno buffet Y donde te sirves lo que tú quieres Eso está incluido dentro del tour Y bueno, la verdad es que este desayuno buffet me ha gustado Está bastante variado Entonces si quieren los caballos Por favor háganlo de subida La subida es lo más importante De la subida es donde depende todo Dos horas después ¿Cuánto te va a costar? 80 soles 80 soles ¿Ves? Por favor, si lo quieres tomar Hazlo de subida El caballo 80 soles Siete hojas después Sí Muy bien ¿Alguna otra pregunta por ahí mis amigos? ¿Sí? No sé, el caballo si se puede tomar a mitad del camino Para lo que guste Pero me está explicando que lo mejor Es no esperar estar mal Con mucho dolor de cabeza Con una ósea Para tomar el caballo Puntos a tomar en consideración Este tour no es un tour cualquiera Es un tour que sí necesitas tener bastante resistencia Por sobre todo la altura Acá se sufre mucho del mal de altura Te da el dolor de cabeza Vómitos Empiezas a quedarte sin respiración Por eso es muy importante ir preparados Y por supuesto tener un buen equipo En este caso la agencia nos ha dado estos palitos de trekking Venirte muy abrigado También traer tu oxy shot en caso lo requieras Y tenerlo en caso de emergencia Gorro Lentes del sol Porque el sol es muy fuerte El protector solar también es súper importante Ropa especial para venir a hacer ese trekking Como por ejemplo zapatos de trekking Si se los súper recomendamos Porque no todos los zapatos resisten a ese tipo de piso Sobre todo para lo que vamos a trepar Y a 5.500 metros sobre el nivel del mar Otro punto importante que mencionar Es que si te sientes cansado Vayas lento Anda a tu ritmo Esa es una de las recomendaciones Que nos han dado el guía Para que justamente no nos terminamos desvaneciendo Y terminemos mal por la altura sobre todo Aquí ya vamos caminando un par de kilómetros Para llegar hasta el ingreso Esta es una zona donde hay baños Y uno puede entrar antes de subir a la montaña Y llegar hasta la laguna La verdad que les confieso que estoy preocupada Y me da un poco de miedo Me da miedo porque estoy poniendo prueba la resistencia de mi cuerpo Ya hemos hecho palcoyo pero no es subida palcoyo Palcoyo es más plano que es la montaña de 7 colores palcoyo En cambio esta si es subida Así que acá tengo mi reloj Donde me va midiendo las pulsaciones del corazón Para yo irme midiendo también Y bueno, ya les voy conmigo Otra recomendación muy importante Es que vengan con una agencia turística En nuestro caso, nosotros estamos de la mano con The Expeditions Y bueno, ellos tienen todos los equipos Los expertos para poder ayudarnos a hacer esta ruta Primera vez que chacho coca Y la verdad es que se siente mucho el sabor Como cuando tomas el té de coca El saborcito agrio Claro, no hay que pasárselo Hay que mascarlo todo el rato Algo que también tengo que mencionarles Es que en todo momento de la caminata Se siente mucho frío Se llegan a temperaturas muy frías Que te sientes que tienes que abrigar un montón Y en otras que te da más calor De pronto bajó la temperatura Y sentimos que nos teníamos que volver a abrigar Subirnos la casaca Y así es Se sienten unos cambios de temperatura Por eso siempre hay que venir con buen abrigo Si te da calor te lo sacas Y si te vuelve frío Te vuelves a abrigar Ahí está Pues sí que he venido Y si tú quieres venir y hacer un tour así como este Ya sabes que puedes contactarnos Y nosotros podemos ver tus agentes especializados En la maravilla del mundo Cusco Escríbenos a Enfamiliaaventuras.com Y empieza nuestra travesía La verdad que hemos decidido ir en caballo Porque Miren cómo está ahora fluido Y no estamos acostumbrados a caminar tanto Es la verdad Música Uff Fuerte Fuerte Y dice que hemos caminado poco Fuerte Hemos caminado toda una subida Eso no se compara a Palcoyo Dicen los guías que tampoco a siete colores A la otra montaña Ajá Es muy fuerte Necesitas venir con un buen físico Nos hemos quedado asombrados Porque hay una señora que tiene en sus 70 a casi 80 De la sierra de Colombia Y se hace esto como un conejito Como saltando Como sin nada Y llegó antes que nosotros Y llegó antes que nosotros Sí, una trombe Ya esa última parte Te deja el caballo Y tienes que hacerla caminando Y vamos a descubrir esa hermosa maravilla Música 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 Luego de unas dos horas de caminata Bueno, en nuestro caso Que ha sido en caballo Llegamos a esta maravilla De Laguna Humantai Aquí en la parte de atrás Vamos a ver el nevado Humantai Que poco a poco se va abriendo Pero si pueden ver Sus aguas Son las que alimentan esta laguna En toda esta zona La verdad que vale completamente La pena hacer este tour Darse un tiempo Sé que es muy cansador Yo me cansé Un montón Hasta ahorita Hablando me cuesta mucho Respirar Y recuperar Pero la verdad que vale la pena Todo este paisaje Que tenemos Las aguas y todo Y lo mejor de que todo Es que Está casi Poco tocado por el hombre Entonces es algo Que podemos aprovechar Un montón Algo que me estaba olvidando Mencionar Que aquí hay muy poca contaminación sonora Eso ayuda un montón A poder escuchar Todos los sonidos Que van viniendo Desde la montaña Hace un ratito Pudimos ver Un pequeño deslizamiento De esta zona La verdad que Estoy muy encantado Creo que Yasmín también De haber venido A esta trekking Y de haber venido A Humantai Para empezar Mi nombre es Juan Soy guía de aquí De expedicio Un poquito de este lugar Mis amigos ¿Cuántos metros tenemos ahí? En la cima Tenemos 5124 metros Sobre el nivel del mar Tema de recomendaciones Mis amigos Este tour Requiere un poco más De exigencia física Tenemos que estar un poco preparados Si Y razón principal Un poco aclimatados Y tener un buen descanso Para poder hacer este tipo de tour La recomendación Sobre los niños Vienen niños Pero ¿Cuál es el detalle? Como tiene mucha exigencia Entonces no estaría bien Sería exponerlos a los niños ¿Por qué? Porque mandarlos en los caballos También no estaría bien ¿Por qué? Es nuestra responsabilidad Y nosotros no estamos casi pendientes En el tema de los caballos ¿Por qué? Porque van por otro camino Claro Entonces un poquito ahí el detalle Entonces niños Más o menos a partir de 10 o 12 años Y más grandecitos Más grandecitos Para que puedan Porque hay bastante exigencia Sí Mucha Como han podido observar Entonces conlleva riesgo Y todo ello Entonces también el tema de la altura El tema de los caballos Y empezó a llover nuevamente La verdad es que eso es impresionante Vale mucho la pena Pero por supuesto Si no tienes el físico Tienes que subir en caballo De todos modos Entonces hay mucha parte Que también Sin el caballo Con el caballo Igual lo haces caminando O sea que igual Necesitas esfuerzo físico Es muy bravo Como nos dijo aquí el guía No recomendable venir con niños A partir de los 10 años Más grandecitos Porque la subida con el caballo Es peligrosa No es tampoco tan fácil Es indispensable Venir con casacas impermeables O ponchos Porque en cualquier momento Te puede agarrar la lluvia Así como nosotros ahorita Hasta la caminata De bajada Ya no trajitas tanto por la altura Pero miren como están mis pies Si es importante Venir con zapatillas de trekking Igual Ahorita está lloviznando Y ya nos estamos embarrando Pero si es muy importante Venir con zapatillas de trekking Jajajajajaj Oye, resbala, resbala un montón y miren, estoy avisando, estamos con zapatillas de trekking, pero igual resbala, así que con mucho cuidado, estos palos sirven mucho, los que nos han dado The Expeditions, sirven muchísimo, y la verdad es que el guía que nos ha tocado es muy bueno, ¿no Hugo? Sí, muy bueno, muy bueno. Qué guapas que eres. Ya paró de llover, salgamos del poncho, y este paisaje impresionante, que nos acompaña en toda la bajada, wow, es único. Truco, el guía nos da agua florida, nos ayudó para también la caminata, y otro truco que nos enseñó es caminar en zig zag. Esta es la ruta, mirá, ¿y tú? ¿La ruta Salcantay? Sí, chévere. ¿Cuánto hemos hecho esto? Caminado todo esto, hubo Mantay y hemos bajado. Hay gente que sube todo, y acá sigue. Y sigue. Algunas es Salcantay que está acá, o Mantay que está acá, y acá es Salcantay Pass. Y se van a Machu Picchu, ¿eh? Y van hacia Machu Picchu. Es una, es un trekking de cinco días y cuatro noches. Acá bajando del valle, miren estos domos, y estas, este hotel, ¿no? Que queda aquí en medio de, de todo este valle alucinante. Que, qué lindo, ¿ah? Me inerte a quedar acá también. Es una paz, se siente la energía, pero guau. Miren aquí el camino Inca, que está... En todo este borde, en verdad, en todo Cusco encontramos siempre restos de los Incas. Qué maravilloso. Lo primero que me iba a hacer es una sopita, porque la necesitaba para reponerme acá al viaje. Pero estamos en el restaurante, donde está el almuerzo buffet. Así que... Que está incluido en el costo. Que está incluido en el costo. Papá ya no les he enseñado, así que voy a enseñar. Súper importante y cuánto cuesta lo que más les importa a ustedes. Este tour cuesta 35 dólares por persona. Viniendo como una agencia excelente, certificada, muy recomendada por nosotros, que es The Expedition. Son expertos. Te incluye el guía profesional, además de un balón de oxígeno. Te incluye también el desayuno y almuerzo buffet. La movilidad, que es un sprinter, esas camionetas grandes. Lo que no te incluye es el boleto de ingreso, que está 10 soles nacional y 20 soles extranjero. Y bueno, gastos adicionales si tú quieres comprarte tus caramelos, tu agua, etcétera, que es necesario. Y nada, y traer las fuerzas, por supuesto. También lo que no incluye es el caballo, que ya saben, la subida nada más cuesta 80 por persona. Así que tomen nota. Y aquí, desde esta maravilla de la Laguna Humantai, nos despedimos. Y ya saben que si quieren seguir viendo más videos así, pueden seguirnos, suscribanse a nuestro canal, marquen la campanita y síganos en todas nuestras redes como papis por primera vez. Así que nos vemos en una próxima aventura. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.